Saludos cordiales, señoras y señores, soy Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy. Vamos con la primera nota, la policía capturó hoy en San Juan a un sujeto que está siendo señalado por agredir a su compañera mientras cargaba a un bebé de apenas un mes de nacido en sus brazos. Vamos con la información inmediata, la policía capturó hoy en San Juan al señor Christopher Adorno Burgos contra quien pesan tres cargos por agredir a su pareja en el rostro de otras partes del cuerpo en presencia y mientras esta cargaba a su hijo de un mes de nacido. El sujeto de 26 años fue arrestado por los agentes de arrestos y extradiciones en el estacionamiento de un multipiso de un centro comercial en San Juan. La Fiscalía de San Juan estuvo a cargo de la presentación de los cargos correspondientes con la fijación de una fianza de 300 mil dólares por parte del Tribunal de San Juan. Por otro lado, se retracta Eliezer Molina, admite al Departamento de Justicia de que no tiene ningún tipo de prueba sobre las alegaciones que hiciera contra Rivera Shad y contra el exalcalde de San Juan, Jorge Santini. El Departamento de Justicia determinó archivar una investigación que comenzó sobre unas alegaciones realizadas por el activista Eliezer Molina a través de sus redes sociales donde alegaba sobre los supuestos actos ilegales cometidos en una finca y que involucran al senador por el Partido Nuevo Progresista Tomás Rivera Shad y al exalcalde de San Juan, Jorge Santini. El propio senador Rivera Shad solicitó al Departamento de Justicia el 22 de enero que investigara las alegaciones que hizo el activista ambiental a través de sus redes sociales, específicamente a través de Facebook Live. En el video Molina alegaba que unos menores de edad, oiga esto, quienes supuestamente se comunicaron con él, contaron sobre actos ilegales que se habrían cometido contra ellos y que los mismos involucran a Rivera Shad y a Santini. Sin embargo, a través de una carta enviada el 5 de febrero por el representante legal de Molina Pérez, este informó que no tenía prueba directa de los alegados hechos y que tampoco poseía prueba directa o prueba ilustrativa relativa a sus alegaciones. Además sostuvo que desconocía si existía la prueba requerida por el Ministerio Público. Echa para atrás el activista ambiental Eliezer Molina, señoras y señores, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos alegaciones, ya sea en público, ya sea a través de una transmisión en vivo por una red social o ya sea por escrito en un post, alguna red social. Lo que hacemos, lo que hablamos, somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hacemos acusaciones a diestra y siniestra, como decimos. El Departamento de Obras Públicas está extendiendo la vigencia de los marbetes de febrero y las licencias que expiran durante el mes que acaba de concluir. Si usted no pudo renovar su marbete en febrero, sepa que tiene hasta el 15 de marzo para renovarlo. El Departamento de Transportación y Obras Públicas extendió la vigencia de los marbetes y las licencias que expiran en febrero del 2024, según la propia agencia indicó anoche en un comunicado a través de las redes sociales. Nos encontramos confrontando problemas técnicos, escribió Obras Públicas con los sistemas que impiden llevar a cabo el proceso de inspección de los vehículos de motor. Así señaló a la Secretaría de Obras Públicas, Eileen Vélez Vega, en la resolución que lleva el número 20-24-08. Tiene hasta el 15 de marzo para renovar su marbete sin ninguna penalidad, sin ningún recargo, sin ningún tipo de problema. Ya usted lo sabe. El Partido Popular Democrático, como había anunciado, finalmente erradicó hoy un recurso legal para desertificar como candidato a el doctor Luis Irizarry Pavón. El secretario de la colectividad, Gerardo Toñito Cruz, informó esta tarde que fue erradicado el recurso legal para buscar la desertificación del candidato a la alcaldía de Ponce, Luis Irizarry Pavón, por este incumplir con un acuerdo pactado con esa colectividad. Como anunciamos el pasado miércoles, basado en la violación del acuerdo y el reglamento interno del PPD, hoy fue erradicado el recurso legal de forma electrónica en el Tribunal de San Juan, con el propósito de que el doctor Irizarry sea desertificado como candidato a la alcaldía de Ponce para los comicios de este año, sostuvo Toñito Cruz hoy en un comunicado. Por otro lado, señoras y señores, interesante el resultado de la encuesta del periódico digital Noticel, la alianza que encabeza Juan Dalmau como candidato a la gobernación, aparece segunda en esta encuesta para la candidatura a la gobernación. Tanto el gobernador Pedro Pierluisi como la comisionada residente Jennifer González aparecen en esta encuesta ganando la gobernación en noviembre para el PNP, de acuerdo con la encuesta realizada por Atlas Intel encaminada por Noticel. En los diversos escenarios, no obstante, la comisionada residente que tendría que superar la primaria interna que le coloca en desventaja con Pierluisi con ocho puntos de diferencia, ganaría por mayor margen la gobernación según el sondeo, según la encuesta Pierluisi y González. Cualquiera de los dos ganaría la candidatura a la gobernación, siendo favorecidos por el 28.5 y el 31.1% respectivamente. Si el candidato del Partido Popular fuera Juan Zaragoza más bien, si el rival popular fuera Jesús Manuel Ortiz, Pierluisi prevalecería con 28.1 y González con 32.3% de los votos. González sacaría más ventaja si fuera la candidata finalmente. La carrera, sin embargo, mostró que la segunda posición bajo los dos escenarios descritos, la obtenta Juan Dalmau, candidato a la Alianza del Partido Independentista y Movimiento Victoria Ciudadana, 22.5 y 25.6, dependiendo de la combinación de candidatos que prevalezcan en las primarias del PPD y del PNP ahora en junio. Esta sería la primera vez en la historia política de Puerto Rico moderna que el PPD no figura entre las dos primeras opciones. Si Jesús o de Jesús o Jesús Manuel fuera el candidato del PPD, obtendría el 20.3% con Pierluisi y el 19.5% frente a Jennifer González. En dicho escenario, Javier Jiménez de Proyecto de Dignidad tendría el 7.2% de los sufragios frente a Pierluisi y 7.5% frente a Jennifer González. Si Juan Zaragoza fuera el candidato por el Partido Popular a la Gobernación, sacaría 22% frente a Pierluisi y 19.5% frente a González. En ese escenario, Javier Jiménez estaría 6.9 y 7.4% respectivamente en su apoyo. En los perfiles demográficos se puede apreciar que la alianza que representa Dalmau tiene mejores números en el renglón de gente más joven, 18 a 44 años. En ese sector aventaja a cualquier otro candidato con porcientos de 38.5 y 44.5. Ambos candidatos del PNP sacan las mayores ventajas, los mejores números en los renglones de 45 a 60 y de 60 años en adelante. Interesante por demás estos numeritos de la encuesta del periódico Noticel publicada hoy y que ha puesto a más de uno a correr, ha puesto de carrerita a más de uno. ¿Y qué dice Pablo José Hernández sobre este resultado? Pablo José describe como alarmante el hecho de que el Partido Popular llegaría en tercer lugar según esta encuesta de Noticel. El candidato a comisionado residente que no tiene primaria ahora en junio, Pablo José Hernández describió la recién encuesta como alarmante, ya que coloca en tercera posición al Partido Popular, ya sea si el candidato fuera Jesús Manuel Ortiz o si fuera Juan Zaragoza. La recién encuesta de Atlas Intel refleja cuatro posibles escenarios para las elecciones generales, colocando al Partido Nuevo Progresista en todo momento como ganador, seguido por la alianza de Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Y en segundo lugar y tercer lugar el Partido Popular Democrático con apenas un 20% de los sufragios. Jesús Manuel, ¿qué dice Jesús Manuel Ortiz? Está confiado en que prevalecerá en las elecciones generales y también prevalecerá en la primaria de ley en junio. Jesús Manuel, quien es uno de los precandidatos a la gobernación por el PPD, reaccionó esta tarde muy tranquilo a la encuesta de Noticel que coloca al Partido Popular en tercer lugar. Sin embargo, Ortiz dijo que está bien confiado en que prevalecerá tanto en las primarias como en las elecciones generales. En el primer escenario de la encuesta se determina que Pedro Pierluisi le ganaría con un 28% de los sufragios. Juan Dalmau estaría en una segunda posición con 25.6% y luego estaría él, Jesús Manuel, con 20.3% de los votos. Dejando a un lado la encuesta de Noticel, en otras informaciones, federales acusan a dos dominicanos por supuesto contrabando ilegal de anguilas americanas. Este gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico presentó una acusación contra dos nacionales americanos por contrabando de anguilas tráfico y por no acatar la orden de detener la embarcación en la que viajaban, informó el fiscal federal Stephen Muldrow. Según la acusación, el 21 de febrero, esto fue la semana pasada, Saúl Enrique José de la Cruz y Simón de la Cruz Paredes exportaron e intentaron exportar anguilas americanas juveniles desde Estados Unidos sin declarar dicha mercancía en cual los funcionarios de servicio de pesca y vida silvestre de los Estados Unidos. Señoras y señores, esto es ilegal. No puedes hacer ese tipo de transacción de traslado de ningún tipo de producto de manera ilegal y sin el permiso de las autoridades, y eso ellos lo deben saber. Si no lo saben, se están enterando hoy de que no pueden. Spirit Air Line volará a dos nuevas ciudades en Estados Unidos desde San Juan sin escala. Enhorabuena, Spirit confirmó hoy que a partir de mayo de este año comenzará a volar desde San Juan hacia las ciudades de Nuevo León, Louisiana y Houston en el estado de Texas. La aerolínea apreció que el vuelo entre el Aeropuerto Internacional de San Juan en Isla Verde y el Aeropuerto Internacional Lewis Amtron en Nuevo León comienza el 9 de mayo, mientras que el vuelo de San Juan al Aeropuerto Internacional George Bush en Houston comenzará a operar el 8 de mayo y estará disponible cuatro veces la semana, el lunes, miércoles, viernes y sábado, se informó. Con estos nuevos vuelos, Spirit Air Line volará a 14 destinos sin escala desde San Juan entre los restos de los destinos de vuelos o con vuelos directos de la aerolínea que figuran Atlanta, Boston, Baltimore, Chicago, Dallas for World, Newark, Fort Lauderdale, Miami, Orlando, Filadelfia y Tampa en la Florida. Y del anuncio de Spirit se une a las recientes adiciones de vuelos desde San Juan por parte de la aerolínea como Frontier, Aerolíneas como Frontier, Copa Air Lines y Avianca. Son muy buenas noticias para las personas que tienen familiares allá y acostumbran viajar o los que están allá y quieren venir acá sin escala desde esas ciudades de los Estados Unidos. Señoras y señores, extraordinarios, soy Junior Muñiz de una esquinita, de un rinconcito acá en Yauco, Puerto Rico, pasándola bien. Ustedes, muchas gracias por estar conectados siempre con Lo Dijo Junior y con Tus Noticias Hoy. Gracias. Hasta la próxima.